¿Qué tal bikers? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos cómo debes de conquistar a la chica de tus sueños, es decir, a una chica biker. Acompáñame a ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tu chaleco de rudo, en el cual dices que perteneces a un motoclub. Tu equipo de protección, como guantes, casco, botas, todo eso. Una motocicleta. Y lo más importante, y lo que nadie, bueno, pues a lo que vas es una chica biker. Entonces tú, aquí ya la invitas a salir. Tienes que ser amable con ella. No puedes, este, así, como que, digamos, este, regalen lo más mínimo, ¿eh? Fíjate. Tienes que tratar de... Y ya, entonces, cuando ya te dice vamos, ahora tienes que pensar. Yo tengo pensado varias cosas, así es de que vamos a ver, vamos a ver toda esta secuencia. Y vamos a ver si al final la podemos conquistar. Sigue viendo el video. Ok, Vike, pues ya una vez que la invitas, que ella decide salir, a mí lo que se me ocurrió es invitarla a una sesión de fotos. Porque en esta sesión de fotos no hay mujer que se resista a tener este tipo de cosas. O sea, a todas las mujeres les gustan las fotos, a todas las mujeres les gusta ser fotografiadas. Entonces, tenemos ya a la modelo esperando, que no es modelo, ¿no? Hoy le vamos a declarar a ver qué es lo que nos dice. Pero vamos a tomarle la sesión de fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nos encontramos con Dainese, que es una chica biker de aplicación. Aproximadamente cuatro años en el ambiente. Y, pues, ella, qué mejor preguntarle a ella cómo podemos conquistar a alguien como ella. ¿Cómo estás, Dainese? Hola, Juan, muy bien, gracias. Oye, tenemos muchas preguntas. Fíjate que yo he buscado en internet cómo conquistar a una chica biker, porque a mí siempre me ha llamado la atención. Una chica biker, así, tan bonita como tú. Pero, la verdad es que soy medio penoso, medio tímido, y no sé cómo conquistarlo. ¿Tú qué nos aconsejarías para poder conquistarla? Pues, primeramente, llevándola a robar. Disfrutar el paseo, ser un hombre caballeroso, sobre todo que tenga experiencia en el ambiente. Así, para así sentirse uno segurable. Claro, claro, sí. Porque debes de tener esa seguridad arriba en la moto. Porque imagínate, te sientes con cualquier pelado que ni siquiera sabe andar en moto. Que no es ni caballeroso ni nada. Ya dijiste algo muy importante al principio, que era llevarte a rodar. ¿A dónde te gusta rodar? ¿A dónde te gusta que, por ejemplo, yo como biker te lleve? Pues, bueno, pues hay un sitio que es Tres Marías. Que frecuentemente, pues ahí van todos los bikers, o gran parte de bikers. Este, a disfrutar de bebidas, de la carretera. Y, pues, en la mente con los amigos. Este, pues también lo que tú haces, Juan. Tomarme fotos en... Digamos que en lugares emblemáticos de la Ciudad de México también. Porque yo he visto que a ustedes las mujeres les gusta tomarse muchas fotografías. Muchísimas, muchísimas. Entonces, como que fue buena idea que te haya yo traído a tomar unos fotos y todo así. Gracias. Bueno, llevamos ya un punto. Yo creo que a los cinco puntos la vamos a conquistar. Llevamos un punto. Este, pero que nos lo quiere quitar porque dice que no se peinó. Pero no importa. Ahorita vamos a reunir esos cinco puntos para poderla conquistar. Seguimos viendo el video. Bueno, pues una vez que ya fuiste, que ya te tomaste fotografías, que ya diste un recorrido, la llevaste a conocer parte de la ciudad, los monumentos emblemáticos de nuestra Ciudad de México, y la invitaste a comer y demás, pues viene la parte buena, lo que es la declaración. Vamos a aprender a ver cómo es una declaración. Porque acuérdate que eran cinco puntos para que nos pudiera dar el sí, de los cuales nada más hemos acertado uno. Pero con esta declaración debemos de cumplir los cuatro. Entonces, fíjate en esto, ¿eh? Bueno, como te fijas, como haces preguntas simples y sencillas que ni siquiera tú te la crees porque no estás siendo sincero, no tienes tu corazón en la mano, pues tienes que ponerle un poquito más de entusiasmo a esto para que ya te acepte. Por ejemplo, pones música, música romántica, como la vamos a poner aquí. Gracias. 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 Gracias.